Bueno pues se acabo la lucha, estuvo espectacular aquí, todo muy padre, hasta a unas chavas las pasaron a bailar y les cayeron encima, aquí anda la vecina también, ya saliendo tarde, y todo muy padre, todo aquí, ya se acabo la lucha, ya van a empezar a desarmar el ring, porque ya se van a empezar a vestir, y como siempre los chavitos allá arriba del ring, porque se sienten luchadores ya, acá van a cruzando la barda de este lado, ya se cruzaron la barda, ya van a bailar, bien emocionados a bailar y bailar, porque vieron la lucha libre aquí, todos ellos, estuvo bien, un trato de desestres, un desestresón, la semillita de deriva se va a aventar un lance, ahí está, ¡Suscríbete al canal!